Música Vale, vamos a seguir con la Universidad de Oviedo, pero ahora 2013, ¿vale? Perdón, fijaros que me he dejado esta segunda parte del Oviedo 2014 me la he dejado que la haremos ahora y después junto con la segunda parte de este, ¿vale? Que son derivadas y ejercicios algo más fáciles. Ahora nos vamos a hacer la primera parte de Universidad de Oviedo 2013, ¿vale? Vamos a hacer esta primera parte de aquí que vamos a ver lo que me pide. Me pide, estudie en el apartado A, estudie la existencia del límite de la función, límite de la función f de x en el punto x igual a 1, ¿vale? Me pide el límite de la función en x igual a 1, la existencia de ese límite. Vale, lo primero, hay que llevar muchísimo cuidado. Si nos fijamos, la función f de x está definida a trozos, ¿de acuerdo? Tenemos que f de x está definida como x más 1 si la x es mayor que 1 y está definida como x al cuadrado si la x es menor o igual que 1. ¿Qué significa eso? Pues significa que en un entorno del punto que me están pidiendo, en un entorno del punto 1, pues lo que tengo son cosas distintas a la izquierda y a la derecha de ese punto, ¿vale? Fijaros, es muy fácil hacerlo gráficamente y lo vamos a mirar primero gráficamente para que lo veáis y luego lo desarrollamos. Gráficamente, ¿qué tenemos? Pues tenemos, para los x mayores que 1 tenemos una recta, la recta igual a x más 1, ¿vale? Pues la dibujamos, la podemos dibujar perfectamente simplemente con los puntos de corte. Para x0 la y vale 1 y para y0 la x vale menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a poner el punto x igual a 1, ¿vale? Voy a poner el punto x igual a 1 que es justo donde corto, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí el 1. Para x1 la y vale 2 y esto me lo voy a poner aquí recuadrado, ¿de acuerdo? O sea que a partir de ahí es de donde puedo dibujar la función. O sea que si yo me dibujo los ejes y yo tengo que para x0 la y vale 1 y que para x menos 1 la y vale 0 y para x1 la y vale 2 Vale, pues lo que tengo es una recta de ese tipo pero yo solamente puedo dibujar esto, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo el punto x igual a 1. Y además me voy a fijar en una cosita más. Es para x mayores que 1, o sea que el punto 1, 2 ahí no lo tengo definido, ¿de acuerdo? El igual a 1 está definida en la otra parte. Vale, ya tenemos esa parte de la gráfica. Y igual a x más 1. Y ahora vamos a dibujar también la otra parte. La otra parte es una parábola, ¿vale? Y recordar que las parábolas era muy fácil dibujarlas. Simplemente si yo tenía una parábola en general igual a x al cuadrado más bx más c pues si la a es positiva sé que la parábola es hacia arriba si la a es negativa sé que la parábola es hacia abajo y sabiendo el sentido que lleva la parábola y cómo calcular el vértice en x menos b partido 2a y el vértice en y es simplemente sustituir ¿vale? Pues sabiendo esto es muy fácil dibujar esa parábola de ahí. Vamos a dibujarla. Fijaros que nada más que tiene componente a, ¿de acuerdo? El polinomio solamente está definida la x al cuadrado. Por lo tanto, como eso es positivo pues sé que la parábola va a ser con forma hacia arriba y me faltaría calcular el vértice. El vértice es muy fácil porque como no tengo b sería 0 partido 1 el vértice está en 0 y si sustituyo en la función para x0 la y también vale 0. O sea que tengo una parábola con vamos a ponerla de otro color con vértice en el punto 0 ¿de acuerdo? y que va hacia arriba. ¿Qué me interesaría saber también? ¿Y qué es importante? Pues el punto donde está la partida la función donde está partida la función es en 1. ¿Qué vale mi parábola para x igual a 1? Pues para x igual a 1 resulta que mi parábola vale 1. ¿De acuerdo? Pues nada, para x igual a 1 mi parábola vale 1. Y como aquí sí que tengo el igual ¿vale? En mi definición de función sí que tengo el igual pues ese punto de aquí sí que está cogido. Y como sé que está definida esa parábola para los x menores iguales que 1 pues sé que mi dibujo va a ser así. Con lo que gráficamente fijaros que sí que podríamos contestar muy rápido a la pregunta que nos hacen. ¿De acuerdo? En la pregunta que nos hacen lo que nos dicen es estudie la existencia del límite de la función en el punto igual a 1. x igual a 1. Entonces yo tengo que estudiar qué ocurre en el entorno del punto 1. ¿Qué ocurre en el entorno del punto 1? Vale. La función en el punto 1 acabamos de ver que vale 1. Vale. Si yo me acerco al 1 por la izquierda me estoy acercando por aquí si yo me acerco al 1 por la izquierda llego al 1. O sea que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de mi función vale 1. Sin embargo si me acerco por la derecha nos acercamos por aquí estoy llegando al punto 2. ¿De acuerdo? Que es el punto este que hemos calculado aquí. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función vale 2. ¿Qué ocurre? Que los límites laterales no coinciden. Y si los límites laterales no coinciden no existe el límite. ¿De acuerdo? No existe el límite. Por lo tanto ya hemos visto gráficamente estudie la existencia del límite pues no existe el límite. Ya lo hemos visto gráficamente es muy fácil hacerlo ¿vale? Con las funciones. Simplemente pues aquí diríamos que para estudiar la existencia del límite para estudiar la existencia del límite bastaría bastaría con calcular los límites laterales. Si ambos coinciden existe existe el límite de la función en el punto pedido ¿vale? y si no coinciden pues no existe el límite. Por lo tanto vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de mi función. Y lo único que tenéis que llevar cuidado es en no equivocaros al coger la función. Esto ya lo hicimos también en uno de los ejercicios. Yo os recomendaba que cuando tenéis una función partida ¿vale? pues lo ideal no me cuesta nada me pongo en una recta donde está partida mi función. Mi función está partida en el punto 1 y tengo puesto que para los x mayores que 1 para los x mayores que 1 la función vale x más 1 o sea que aquí la función que tengo que tomar es x más 1 y en la otra parte para los x menores iguales que 1 o sea aquí en el punto 1 y en todo esto la función que tengo que tomar es x al cuadrado ya si no me equivoco izquierda y derecha ¿de acuerdo? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda pues 1 por la izquierda mi función es x al cuadrado pues límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado 1 lo mismo por la derecha x cuando x tiende a 1 por la derecha de mi función por la derecha estoy trabajando con x más 1 pues límite cuando x tiende a 1 de x más 1 1 más 1 2 efectivamente nos tiene que dar lo mismo que hemos visto gráficamente ¿vale? gráficamente hemos visto que por la izquierda se acercaba el 1 y por la derecha se acercaba el 2 pues como los límites laterales no coinciden no existe el límite en x igual ¿de acuerdo? y con eso habríamos contestado a esa primera pregunta a ese primer apartado a un punto y medio apartado b ¿es f de x continua en dicho punto? una vez hecho el apartado a es muy fácil ya responder a esta vale me piden apartado b es f de x continua en x igual a 1 ¿hay que hacer algo? no no hay que hacer nada ¿por qué? vamos a mirarlo gráficamente ¿qué exigía? la continuidad ¿de acuerdo? la continuidad simplemente y dijimos que es lo más fácil si yo puedo dibujar una gráfica sin levantar el bolí aquí no lo puedo hacer mi función es continua ¿vale? ¿en qué se basa la continuidad? la continuidad en un punto determinado se basa en la existencia del límite en ese punto ¿de acuerdo? fijaros que como aquí no coinciden los límites laterales ¿vale? no existe el límite por lo tanto mi función no es continua ¿vale? o sea que eso lo podemos escribir ya como no existe el límite en x igual a 1 entonces f de x no es continua en x igual a 1 ¿vale? pero podemos decir podemos dar alguna información más ¿verdad? ¿qué información podemos dar? vale los límites laterales valen 1 y 2 o sea que estoy ante una función que no es continua tiene una discontinuidad no evitable ¿de acuerdo? porque no coinciden los laterales discontinuidad no evitable de salto finito o sea que puedo decir además que es discontinua no evitable de salto finito ¿y cuál es ese salto? pues la diferencia entre 1 y 2 ¿vale? de salto 1 la diferencia que hay entre este límite y ese el de por la izquierda y por la derecha de salto finito con valor 1 ¿de acuerdo? y no haría falta hacer nada más